hola buenos días hoy ha habido un cambio de planes brutal hoy va a ir a lo de el ayuntamiento voy a traumatizar con este con este como se llama trípode bueno y que ha habido el ligero cambio de planes que iba a lo del ibi lo del ibi creo que necesito cita previa la verdad he pedido para el 3 de octubre pero igualmente supongo que iré mañana porque ayer compramos al fin el calentador lo dejo por aquí la foto en el héroe merlin o como le dicen en francia en verdad lejo a merlán el nombre verdadero es le guardar la merlán pero y completamente diferente bueno lo compramos allí era un calentador normal estanco y la marca de allí de 12 litros creo que costó como 293 euros yo creo que va a estar bien y parece que nos había dicho que durante la semana venía el fontanero y parece que va a venir hoy a la tarde así que voy a tener que ir arramplando con algunos con algunos armarios porque pasa la tubería obviamente la tubería del agua hacia el calentador o la de vuelta no sé o la de vuelta la de ida y la de vuelta supongo que pasará así que tengo que ponerme a limpiar y ya de paso le meto una limpieza profunda a la a la cocina voy a comprar al carrefour el freud y al gadis compre el pan que se era lo que se me había olvidado ayer que se me olvidó el pan porque no estaba mía ya hoy tampoco está mía ya y dije va lo compren el gadis y el gadis se me olvidó 40 céntimos la baguette papel de cocina compacto decorado otra vez las florecitas a un euro 27 compre valletas esto es el gadis el papel es el gadis esto también valletas suposa de tres unidades a 45 céntimos para hacer acopio con las demás 40 céntimos esto también el gadis con presas a 94 céntimos marca y faúmia y las toallitas húmedas y las toallitas húmedas y las toallitas húmedas de 100 unidades a un euro 24 en el freud compre queso en polvo a un euro con 03 que volvió a subir a de 98 en un euro 03 antes costaba 89 es el tipo de este nuevo que no me hago con él yo me compraré otro cuando pueda mientras aguanta a ver lo paro porque si no parece que ahora va más o menos a ver si no se me escura con un lado compre en el frees también en caramelos de calipto y menthol sin azúcar de 85 céntimos y yo no se recabece en menos compre tomate frito normal de 80 céntimos son 530 gramos donde esta hecho es Villafranco del Guadiana estoy madura 80 va a ser gracioso limpiar con la mano cuando la tengo pero bueno es lo que toca me compraría una pepsi light para mi a 64 céntimos para ahora para ahora ponerme en el congelador y tener para tomar mientras limpio y la cabeza que me tomo una próxima para adentro más para mi abuela en el Gadi es 80 79 céntimos a coca-cola light sin cafeína que la bajaron un céntimo de oferta o sea que yo he calculado para que salga una gratis hay que comprar 80 para que salga cuenta para que salga cuenta pero bueno y esto lo compre en el FROIS es nuevo creo malo de vicio super limpieza para casas reales descubre 50 soluciones para que elimina virus bacterias 99,99 concentrado por 2 KH7 super limpiador desinfectante elimina la grasa la suciedad y el moho para cocina baño exterior sin lejía o alcohol por el limpiador universal elimina la suciedad y desinfecta con profundidad así que espero que limpie esto mira creo que vale para alcohol horno baño valleta recipientes cubasuras presionadas aire acondicionado baldosas y azulejos muebles exterior trona barbacoa y parrilla así que espero que sirva bien bueno aquí abrir pistola pulverizar dejar actuar mínimo 5 minutos o 15 minutos según la actividad deseada y aclarar con agua a 3,79 no estaba caro eh pero lo han bajado de normalmente estos estos envases tienen 750 mililitros y este ahora tiene 650 supongo que por ahí va a bajar el precio ¿qué mas? a ver que me mueva este a ver que me mueva este no sé si lo he cogido a ver que me mueva este pues bueno, a 350, un kilo 300 a 4,55 me costaron, lo mandé cortar en filetes y así ya cocino más rápido, para hacer a la plancha, como tengo la mano mal, voy a limpiar y después quiero comer rápido, y que le gusten a todos, porque mi hermano no come mucho, compré estas patatas fritas finas, a 1 euro 15, un kilo, que más, compré un kilo de espaguetis, a 1 euro 19, en el carro sur, que más, compré unas ciruelas, a 1,99 el kilo, ciruela roja, a 74 céntimos, así como el príncipe, el rey carlos tercero, que desayuna masiva y deja otro, también compré la camisería, compré carne picada de ternera, a 6,90 el kilo, compré 290 gramos, 2 euros, leche semidesnatada, a 78 céntimos, y por último, como yo uso mucho lavavajillas, lavavajillas, para no usar, del bueno, del de marca blanca, compré este, el malote, el lavavajillas, el malote, el malo, el lavavajillas, el cor limón, un litro 300, que es el que ponen en la caja de 30 por 30, está a 85 céntimos, para hacer jabón y para limpiar, está bien, y por último, esos 25 céntimos, creo que lo dije, y por último, compré oxígeno activo, multisuperficies, limpiado multisuperficies, esto a mi me gusta hasta para el suelo, para desincrustar cualquier cosa, al suelo, y si, hombre, si no es madera, estoy hablando de terrazo, estoy hablando de baldosa, azulejo, vale, vale para granito, grés, mármol, plásticos, metacrilato, superficies contralchapadas, pavimentos de cuarzo y mármol, comparto, pvc, acero inoxidable, superficies cromadas, formica, 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 formica y azulejos, también para disolver manchas difíciles en los tejidos, pues esta, el chupa 1,29€, es un litro, y yo creo que voy bien de limpieza, de limpiadores, además, aún tengo, del disciclín, tengo ahí, quita grasas, todo, bueno, quita grasas es esto, tengo mala cabeza, bueno, pues ahora tengo que ponerme manos a la obra, cambiarme la ropa, ponerme la ropa de batalla, y manos a la obra, es, mire, me alegro muchísimo de que os haya gustado la receta del pato a la naranja, tardó un poco en hacerse, hombre, fueron más de dos horas, pero estaba rico, estaba rico, estaba rico, y, que más, deciros, si tal, os grabo un poquito después el calentador, no sé, porque, eh, nos llamo, vino el lunes, que os lo dije, que venía, es el perro, que anda, va y viene, eh, está loco, está muy loco, últimamente, está como nervioso por todos lados, no sé, es mi mao, es mi mao, está jadeando todo el rato, a ver, ahí ha dicho calor, y, al fin, te voy a poder bañar, jaja, que le toca, te voy a poder bañar, con más, con el cosito, eh, con el cosito, con el calentador, ey, exactos, bueno, como os decía, que se me perdí, me perdí, ah, lo del fontanero, que vino el lunes, que nos iba a decir, más o menos, y creo que nos dijo, que más o menos, serían 180 masiva, o sea, 180 masiva, sobre 200 y poco euros, al final, entonces, eh, a ver, sale mejor que, el fontanero, que, contratarlo, en el mismo Leroy Merlín, o en, o en Media Mark, Media Mark, así que, hay, 500 y pico euros, nos va a salir la broma, ya queda, para varios años, esperemos que sí, que se ponga todo bien, después tendrá que pasar la revisión del gas, y, ya va, Vandy, bebé, minuao, minuao, ala, y eso, otra vez, tienes que relajarte, tienes que relajarte, bueno, entonces, me pongo malos a la hora, y no ando por ahí, no ando molesta, al final, bueno, uno piensa que va a hacer, un día una cosa, y acaba haciendo otra, la contraria, así que, os deseo todo lo mejor del mundo, os deseo la mayor felicidad del universo, la mayor, la mejor salud del mundo, también, la mejor salud, y, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita, y nos vemos, mañana, ven, hasta luego, y nos vemos,